¡Hola gente! ¿Qué tal? Somos Gonshi y Mario. ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Pucalpa viene de dos vocablos en quechua. Pucatierra, Alpa, Colorado. Se dice así porque nuestra tierra es arcillosa. Y amada también por nuestros hermanos shipigos como Mayushin. May, tierra, ushin, diablos, demonios. Por los conflictos étnicos que teníamos en esa época. Los pucalpinos nos caracterizamos por ser gente muy alegre. Bailarina, coqueta y muy caliente. Y no nos olvidemos de que en Pucalpa tenemos una de las más grandes variedades de frutas exóticas a nivel nacional. Y de eso hablaremos hoy en Gonshi y Mario. Por ejemplo, el hongurahui, muy conocido como el chocolate de la selva. Lo podemos encontrar en bebidas como la hongurahuina. El cacao. El cacao es considerado como el componente básico del chocolate. También se dice que es el caramelo de la selva. El zapote. Muy carnosa y con vitaminas A, C, hierro y calcio. La cocona. Es un cítrico que se puede comer con sal. Tiene alto contenido de calcio y también se puede tomar con refresco. El pifayo o pijuayo. Muy carnosa, con vitaminas A y E. Y queda riquísimo con su ajicito de cocona. El fruto tan emblemático de la selva peruana. El aguaje. Tú sabes, duro por fuera, blando por dentro. Se puede comer con sal, se puede comer con azúcar y también en aguajina. Se dice que tiene alto contenido de hormonas femeninas. Pero, ¿tú crees que es eso el problema? Y tú, ¿cuál es tu fruta favorita? ¡Chau!